El Congreso de la Ciudad de México realizó una sesión solemne con motivo de la entrega de la medalla Hermila Galindo 2019, reconocimiento que distingue a aquellas mujeres quienes con su labor han destacado en diversos ámbitos en la defensa de los derechos humanos, contribuyendo al empoderamiento de las mujeres y a la reducción de los niveles de violencia y discriminación en contra de este importante y mayoritario grupo de la población. Y creo que estamos viviendo el momento histórico del principio del fin, el principio del fin del patriarcado. La marcha del pasado domingo ha sido más que evidente que las mujeres hoy más que nunca estamos dispuestas a luchar por lo que nos corresponde, no por ninguna concesión ni pidiendo ningún favor a absolutamente nadie, sino solamente lo que nos corresponde. Y hoy este evento es para reconocer a las mujeres que trabajan por mujeres, para mujeres, con las mujeres y solo un cachito de todas aquellas a quienes les debemos el que hoy muchas de nosotras podamos estar ocupando espacios de toma de decisiones. Las mujeres galardonadas son, por su trabajo a favor de las mujeres, Andrea Medina Rosas y Araceli Osorio Martínez, por defender los derechos humanos de otras mujeres, Adriana Luna Parra y Trejo Lerdo, por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino, Rosa María Valle Ruiz, por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en temas de interés o educando otras mujeres, el Instituto de Liderazgo Simón de Bubuar, AC, y por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún producto, médicamente o elemento que las beneficie, Alejandra Ramírez Venegas. Así se expresó acerca del reconocimiento Araceli Osorio Martínez, madre de lesbi, víctima de feminicidio. Al final un reconocimiento se agradece, sin embargo no deberíamos estar aquí, no deberíamos estar en las calles peleando nuestros derechos, no deberíamos estar haciendo este tipo de trabajo por otras mujeres, no deberíamos estar defendiendo a nuestras hijas porque ellas ya no tienen voz para hacerlo. Pero deberíamos estar con ellas desayunando, deberíamos estar con ellas, deberían estar ellas en las escuelas tomando una clase, deberían ellas estar tocando un instrumento, deberían ellas estar conversando con otras mujeres de la vida y deberían estar así, vivas. Entonces, pues es importante el reconocimiento, sin embargo, ojalá no existieran, ojalá no tuvieran que existir para este fin, ojalá no tuvieran que reconocernos a las madres por luchar por nuestras hijas. Al encuentro solemne asistieron también la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, además de representantes del INMUJERES y la Fiscalía Especializada en Feminicidios.